Y Pavón es el premio al sacrificio, al esfuerzo. Pavón yo lo comparo porque lo tuve también y sabe Borja, Fabián y Ramiro, a Chichar. Son chicos del esfuerzo, de la voluntad, del sacrificio que esperan, que se han hecho de abajo. Más potrero Pavón. Pavón viene desde los 15 años que estaba jugando en la Liga Cordobesa de Fútbol. Con canchas de tierra, con jugadores más grandes que él. Y bueno, cuando lo vimos me gustó, vi que podía tener algo, vi que se podía pulir y no tiene techo. Por suerte le está yendo bien. Había hecho un muy buen mundial en Emiratos. Se perdió la posibilidad de ir a Uruguay por la lesión. Pero ni bien vino el primer día, no dudé que él iba a estar entre los 21. Porque es un jugador interesante, rápido, potente. Puede jugar por derecha, por izquierda. Puede jugar en el medio campo también. También, te vuelvo a repetir, tiene que mejorar mucho, él lo sabe, para ser un jugador casi completo. Pero, y aparte es agradable dirigirlo porque cualquier cosita que le decís, desde lo más, no confuso porque hay que tratar de ser lo más simple posible, él lo cumple y es muy disciplinado. Desde el juego, ¿qué es Driuzzi para vos? O sea, ¿qué utilidad como técnico pensás para Driuzzi? ¿Y cómo evaluás esa modificación táctica que le ha dado crecimiento también? Mirá, Sebastián es un chico que puede jugar de mitad de cancha hacia arriba en cualquier posición. Hasta una vez, varias veces lo hemos puesto de volante central porque tiene una pegada bárbara. Y tiene para hacer unos pases largos muy buenos. Aparte tiene tiro de media distancia. Y no me sorprende que esté jugando así. Lo que pasa es que a él le faltaba, como siempre lo habíamos dicho, sacrificio y esfuerzo. Y él ahora está logrando porque técnicamente debe ser uno de los mejores. Con sacrificio y con esfuerzo es casi completo. Solamente ha trabajado con la izquierda, le pega muy bien con la derecha, tendría que trabajar mucho mejor el cabezazo, pero como él hace la pelota quieta, difícilmente va a cabecear. Y después un gran definidor. Yo al gordo lo conozco hace cinco años. Y sé lo que es él para el equipo. Y creció porque entendió que puede jugar en cualquier posición, que el técnico lo necesite. No me sorprende que juegue por izquierda, por derecha, delante de los mediocampistas. Y no me sorprende para nada. Porque te vuelvo a repetir, es muy inteligente para jugar. Cuando juega serio, es un jugador diferente. Ahora después, a veces sobra, porque puede, pero con límite. Pero el tipo, él es un jugador interesante, muy interesante, que no tiene techo tampoco. Mamana va a ser mucho mejor que Varane, que nosotros lo seguimos mucho por el programa nuestro que estamos. Va a ser más que Varane. Que Varane hoy es un jugador importantísimo para el Real Madrid. Va a ser más. Por eso hay equipos de Europa que ya lo tienen no cerrado, porque sería un atrevido decir que lo tienen cerrado, pero sí casi, si después River se decida venderlo. Emanuel no tiene techo, es un exquisito del fútbol. Es al único que le permito que la pare con el pecho en el área chica nuestra. Es al único, porque a los otros no. Pero él la puede parar, puede gambetear, puede salir jugando. A veces nos ha complicado, porque hemos perdido una copa por eso. Pero no le voy a decir nunca que no lo haga, porque sobra, sobra. Y jugando en zona o jugando como juega conmigo, sobresale. Y también lo hace de lateral, lo puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que le gusta ir. Le gusta ir al ataque, le encanta irse. Y quizás también una posición que le gustaría, que lo ha hecho muchas veces, es de volante central. Tranquilamente podría jugar ahí porque tiene timing, tiene habilidad, tiene buena pegada. O sea, Manuel puede ser un jugador casi completo. El equipo salió campeón sin Cuba, dos veces. En su momento Andrés no estaba, por diferentes lesiones, o porque no estaba, desgraciadamente no tuvo un buen paso por la 17 acá. Siempre le tenía algún inconveniente, y con Panucci, Barreiro, con Panucci, otro chico de River, y otro chico que no recuerdo ahora, fueron superiores a él. Después creció. La verdad que fue creciendo. Con lesiones, sin lesiones, el chico mejoró. Y hoy puede dar un toque de calidad para mejorar el equipo. Vos vas buscando si podés mejorar el equipo, en tener mayor calidad, mejor. Él va a jugar diferente a lo que juega en Boca. Seguro, ya se lo dije. ¿De qué va a jugar acá? Pero lo va a hacer muy bien porque estoy convencido. Y él va a jugar ahí adelante con un mediocampista central, pero sin nadie atrás. ¡Gracias! Gracias.